Caminando Juntos Estoy viendo todas las noticias que pasan por los medios escritos y con seguridad que también ustedes que nos siguen por este medio escuchan todo lo que pasa a nivel nacional. En la trilogía del programa tuvimos presente a Juan Carlos Núñez que es secretario ejecutivo de la Fundación Jubileo que nos habló de la realidad nacional. En este momento les pido que nos acompañen viendo algunos recuentos. Caminando Juntos Ese mensaje que a veces sonaba tan fuerte de decir no, la iglesia tiene que estar en el confesionario, ¿verdad? Creo que eso no es lo correcto. Un elemento fundamental porque la iglesia se ocupa también de la persona. ¿Y por qué? Y fundamentalmente por la dignidad humana. ¿Y por qué viene esto de la dignidad humana centralmente? La iglesia no es un fin en sí misma. La iglesia es una comunidad. Y esa comunidad está pues estructurada a través del pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quiénes somos? Somos todos nosotros. Somos las personas que en el mundo civil, en la sociedad, cumpliremos una u otra función. Pero en realidad somos todos nosotros, los creyentes, los que estamos siendo parte de esa comunidad. Y por lo tanto la iglesia tiene que ocuparse. Cuando hablamos de evangelizar, no vamos a evangelizar en el éter, en algo que no está real. Estamos evangelizando en la realidad concreta. Para ello pues la iglesia tiene una enorme enseñanza social del Padre Ben, que se llama Doctrina Social de la Iglesia, y donde nos da orientaciones éticas, morales, para que ese comportamiento del creyente vaya a construir de mejor manera una sociedad cada vez más justa y más fraterna. Caminando Juntos Querida comunidad, nuevamente con todos ustedes, en este es su programa Caminando Juntos. En esta oportunidad tenemos a Monseñor Aurelio Pessoa Rivera. Queremos darle un saludo cordial al Monseñor en este programa que lo hemos denominado Caminando Juntos. Muy gustoso de estar aquí. Entonces, gracias por la invitación y esperamos poder conversar de algo que es de interés de todos y de toda la iglesia, particularmente en Bolivia. Como ustedes saben, estamos, vamos a decir, hemos utilizado una palabra destripando un poquito este enfoque de directrices que va a llevarnos a caminar juntos durante estos próximos años. Monseñor nos va a acompañar y nos va a compartir sobre todo la parte eclesial. ¿Por qué ha sido importante que dentro de este enfoque de directrices, dentro de este documento eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, también tome en cuenta la realidad eclesial? Bien, yo creo que no podía ser de otra manera. El enfoque de directrices tiene que ser para la iglesia, de la iglesia y en la iglesia. Porque, teóricamente es simple, porque la iglesia no está fuera del mundo que le toca vivir a toda persona que se desarrolla y peregrina en este mundo. Yo creo que el enfoque y directrices tiene que tomar y tiene que considerar con seriedad muchos elementos que se refieren a la vida integral de la persona, del católico, digamos, en otras palabras. Muy bien, monseñores, muchas gracias. Estamos con el señor Aurilo Pessoa. Él también fue parte de la comunidad, de la Orden de los Hermanos Menores. Fue provincial por un tiempo, hasta cuando el Papa Francisco lo nombra obispo auxiliar de esta Arqueosis de la Paz, donde estamos haciendo este programa. Monseñor, hemos visto que es importante que el documento resale también la parte eclesial, la realidad eclesial, ¿verdad? Sabemos que como iglesia tenemos muchos aspectos positivos, ¿verdad? Esa cosa que nos ha ido fortaleciendo durante todos estos años, no vamos a decir dos mil años, pero sí, evidentemente ha habido cuestiones que nos han identificado como iglesia. ¿Usted cuáles creen que son esos aspectos positivos que todavía nosotros lo deberíamos reforzar? Por ejemplo, un tema muy, y no lo digo porque esté de muda simplemente, sino un tema que debería rescatarse considerando lo que ya nosotros leemos en la historia de la Iglesia Antigua de las primeras comunidades cristianas hasta el siglo III o IV aproximadamente, es el tema de la sinodalidad. Porque creo que la sinodalidad, como ya seguramente hemos escuchado tantísimas veces, pero no hace mal repetirlo, es el poder caminar juntos, buscar aspectos, elementos, superar e ir adelante, pero juntos. Y la sinodalidad creo que nos da esa posibilidad, y en este tiempo que se habla bastante de aquello desde el Papa Francisco hasta la última persona, deberíamos buscar caminar juntos, de verdad, buscando caminos comunes y soluciones comunes también entre todos, no solamente algunos, sino todos juntos. Estamos con el señor Río Pessoa, él también fue ministro provincial de la Orden Franciscana aquí en Bolivia, pero él nos está hablando en este momento sobre el enfoque directrice de la Conferencia Episcopal Boliviana, pero la parte de la realidad eclesial. Señor, así, en una o dos palabras, ¿cuáles son los aspectos que, como Iglesia Católica, podemos nosotros ir mejorando en este tiempo todavía en el que estamos viviendo? Bien, yo creo que una de las cosas, y creo que el objetivo del enfoque directrice es que la Iglesia Boliviana busque caminar juntos, teniendo elementos comunes, y creo que este documento, que lo presentas muy bien, Padre, es el camino o es el documento que puede ayudar, y ayudarnos como Iglesia Boliviana, a que caminemos de verdad, como familia, como hermanos, que debemos ser. Querida comunidad, estamos en este subprograma que lo hemos denominado Caminando Juntos. Don señor Aurelio Pessoa, también queremos pedirle que le dé usted un mensaje a toda la teleaudiencia cristiana católica que nos sigue por este medio desde aquí de la Conferencia Episcopal. ¿Qué le diría sobre todo, no solamente a los jóvenes, sino a todo el pueblo de Dios? Simple, no nos desanimemos. Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios está siempre y va a estar siempre a nuestro lado. Él es el fiel, es el único fiel, y yo creo que les puedo decir, no nos desanimemos, confiemos en Dios que nuestra fe de verdad sea firme en ese Dios que es el Dios de nuestra vida, es el Dios que es nuestro compañero de camino. Queremos agradecer en esta oportunidad al monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la Conferencia Episcopal. Monseñor, muchas gracias de todo corazón, esta es su casa, este programa también que lo estamos denominando Caminando Juntos, esperemos encontrarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que siempre están no solamente en la mente, sino también en el corazón. Muchas gracias. Querida comunidad, caminemos juntos hasta la otra oportunidad. Gracias. Caminando Juntos Caminando Juntos Caminando Juntos de la Conferencia Episcopal. Gracias por ver el video.